Oh, lo tumbaron, güevón. Oye, ahora, lanza esa caja, cremátame. Yo no tengo ni idea de otra vez, me quedo sin ahí. Monteros, metanse. Monteros, enemigos. Monteros, hermano. Metanse, metanse. Mira, la lanza aquí abajo. Mira, la lanza aquí abajo. Creo que me va a matar. Me va a matar. Me va a matar. Ahí para abajo. Bueno, se te atas aquí, güevón. Mira, la lanza aquí, la lanza aquí a la caja, Link. No, me tiró dos veces el clúster, no. Este aquí, lanzaste por aquí mismo. No te vayas a matar. No me mató porque el... Mira, ahí hay gente. Tenió el chaleco. Agarraste las municiones, Link. Mira, sí, al frente, al frente, al frente. Hola, en el frente. Mira, ahí hay gente, al frente. Pero ven en el culo. Verga, me reventó, malico. Verga, me reventó, malico. Estoy reviviendo. Joder, me reviviendo. Ayuda, la narra, ya. No tengo placas, loco. Y la... Para el gato agarraron la... Mosca No me he vuelto a parar aquí No Es que es en placa, la lanza es la mía Yo, yo tengo... No, no Está agarrando los dados Mira hay gente aquí arriba Mosca Tienen buena posición ahí Me spotearon Si Tenemos que cruzar Me siguen spoteando Atrás, atrás, que atrás está el otro equipo En el edificio grande Que adelante hay gente también La gente aquí metida Abatido, abatido Abatido Mira, enfrente hay gente también Tienen granada No Mira, si, va Si Avance, no hace pasión más segura Ah, huevo, no No está la máscara, hijo No, marito, aquí está, estamos Pero aquí hay tres, espérate Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás, atrás No Que mala leche Te reíbo, te reíbo Buena No tengo placa, hueón No, no, no Ven Aquí hay una tienda portátil, cre... Ah, no, no, no No voy a ver si te ocurras, tiré si en ahorita Sí Toma un placer Toma un placer You've got gas moving in ¿Qué es normal? Los placer más flaquitos, ¿no? Por la izquierda, por la izquierda ya me agarran de gente, ¿vieron? Vamos por aquí, por la derecha, agachaditos Múdelos allá Mira aquí, gente, gente aquí a la derecha Mira, una caja de placa La agarré Ahí no está una Buena El gas está cerrando Relocando la zona ¡Qué comula, madre! No tenía barrio No, me mató, güey Se me olvidó recargar el fusil Viene, viene Yo no tengo más Se van, se van, dos es los que me matan ¡Bueno una! ¡Bueno una! ¡Bueno, buen chico! ¡Suscríbete!